Bedicar servicio de acompañante es más que un servicio de compañía es compañía a tu servicio por eso desde hace más de 17 años trabajan día a día para brindar el mejor servicio a sus miles de afiliados con certificación de calidad en todos sus procesos asegurándote la mejor gestión con acompañantes idóneos enfermería preparados para atenderte y contenerte con servicios para vos y toda tu familia pensados para los tiempos actuales con grandes beneficios adicionales sin costo convenios especiales y por precios y los precios más convenientes informate al 0800 17 57 para dedicar primero estás vos la luna está a los 4 grados del signo de acuario y ahí va a estar fíjate que estamos a 4 grados 24 grados más o sea en este proceso se va a encontrar con saturno esos genera algunas restricciones a nivel general vamos a sentir que nuestras libertades están como como tocadas porque claro la luna es nuestra emoción saturno es el que restringe el que pone horas el que pone el que pone coto a la cosa entonces seguramente la sensación que percibimos sea esa aún más super o sea teniendo en cuenta la realidad que estamos viviendo aries hoy es un día de libertad es un día es un día de grandes logros si te permitís pensar en diferentes cosas yo creo que tenés que es como son grandes momentos no momentos donde conectas con la libertad donde conectas con la revolución mañana la misma luna te permite conectar desde otro lugar con lo que le pasa a los demás no es que vos no mires para los costados vos siempre mirás para los costados pero estaría genial que lograrás realmente empatizar con aquel que nunca tenés empatía no todo el mundo nos tiene que caer bien no todo el mundo tiene que que gustarnos o agradar no yo creo que hay una hoy hay una realidad hay personas que nos caen muy bien hay personas que nos caen muy mal pero estaría bueno que contactarás con esa realidad no empezamos con tauro esta es una luna del éxito es un gran momento para vos es la luna del éxito del contacto con el padre con el logro con el jefe es la luna de los reconocimientos acordate no es la luna de que te dice bueno yo ahora tengo que reconocer que solito llegué hasta acá colita como dice catalina es como hasta acá llegué solo y realmente logré lo que necesitaba lograr mañana la misma luna te pone en contacto con situaciones de éxito pero también te puede poner en contacto con el fracaso porque porque es una luna muy exigente que yo como soy muy optimista la veo muy bien pero realmente hay días donde esta luna puede generarte un cansancio excesivo vamos entonces ahora por el signo de géminis momento de avances profesionales es el momento donde vos ves que las cosas son diferentes y también tenés expectativas diferentes no es como bueno porque yo no puedo ambicionar determinadas cosas porque yo no puedo querer otro porque yo no puedo pensar en bueno todo eso es válido en este momento mañana un excelente momento para contactar con personas que vos consideras de tu importancia todas las personas son importantes en la vida pero hay veces que decimos me encantaría tener una charla con tal persona bueno aprovechala porque es una luna de expansión mental es una excelente luna también para comprar un libro para no sé ponerte en contacto con la filosofía con la religión con la política son lunas expansivas y te vienen muy bien vamos entonces ahora por cáncer momento de transformación de reciclaje es un momento que a vos te da eso de bueno no sé qué hacer te puede llegar a generar eso pero también es una luna que trae fortuna y oportunidad mañana la luna que trae fortuna que trae oportunidad que te trae que genera grandes posibilidades es buen momento son buenas posibilidades o sea que a disfrutarlo y aprovecharlo al máximo el tarot es una guía es como un consejero un amigo que te que te tira unas palabras para tener todos los días en tu celular la carta de tarot tenés que enviar tarot al 50 04 y yo te voy a estar enviando la carta más el vídeo que le explica al 50 04 tarot no te olvides continuamos con leo la luna está enfrente por lo tanto la pareja los socios y los amigos están como ahí al acecho es buen momento para asegurarte quién es tu enemigo frontal para darte cuenta que esto es quién es tu enemigo frontal hay que estar muy atento y es muy importante eso mañana yo creo que tenés que tener toda la tranquilidad de que lo que hay a tu alrededor es la que es la realidad que vos creaste entonces contacta con tu pareja contacta con tu socio habla desde un lugar honesto y sincero no te preocupes es como decir bueno a mí me pasa esto y yo creo que si vos logras ser sincero vas a poder avanzar mucho virgo estás en el momento o estás en la luna muy gastadora es una luna que a vos te desgasta energía y que realmente sentís que no podés más no pasa nada de eso son momentos es como el momento donde me parece que no no puedo más y después no sé de dónde sacamos fuerza y logramos avanzar bueno hoy es un día donde no sabes de dónde saca fuerza pero sin lugar a duda logras avanzar mañana cuida tu comida cuida tus descansos porque esta luna con tantas exigencias a veces trae algún problemita de salud por lo tanto trata de cuidarte sobre todo lo que comes no vamos con libra este es el momento creativo una luna romántica creativa una luna que te pone en contacto con situaciones que son muy armoniosos y amorosas puede surgir un romance pero también es la luna que estaría genial que compartieras con aquellos que querés esta misma luna mañana te propone que tengas un cuidado personal no sé tomarte un tiempo para vos desde visitar el salón la peluquería comprarte un regalo algo que te gusta es como ese día donde yo hago lo que quiero porque realmente lo voy a disfrutar y porque considero que me gusta y lo disfruto no sé que trata de que eso sea de esa manera escorpio esta luna te pone en contacto con la familia con lugar con lo territorial sobre todo no con la casa y bueno creo que es un buen momento para organizar la casa para ordenarla viste que nosotros ordenamos nuestra casa y bueno y uno lo vive diferente no a mi espalda ahora tenemos un diseño diferente hecho por serrana o sea nos renovamos cambiamos y bueno eso de repente te vendría bien a vos renovarte cambiarte desde uno mismo hasta algún rinconcito de la casa que nos da ese placer de vernos de no deber de vernos como nuevos es como que nos vemos de nuevo mañana el hogar es lo más importante recordar hacer una limpieza energética todas las limpiezas energéticas las tenés en el libro magia la que necesites la puedes usar para bueno limpiar y asegurarte que no hay ninguna energía negativa energía negativa en el lugar que habitas que vivís o en el lugar que trabajas hay simpatías pequeñas que uno puede hacer en el lugar de trabajo porque a veces los lugares de trabajo son compartidos y es un poquito más difícil pero puede llegar a ser 0 9 4 0 27 9 9 2 es el teléfono si tenés necesidad de encargar el libro el cuaderno o anotarte para algún curso y 0 9 4 50 6 7 31 para el que el teléfono con el que me tenés que mandar el vídeo vamos a una tanda vos quédate ahí que yo te espero acá sagitario bueno continuamos contigo sagitario comunicación venta negociación momento muy intenso para vos este momento te dice bueno vamos a hacer cosas vamos a movernos vamos a negociar vamos a hablar tal vez puede hacer firmar también puede llegar a ser firmar también mañana aprender y enseñar buen momento para aprender algo nuevo recordar que siempre estamos a tiempo de recordar algo nuevo recordarlo porque eso es súper importante saber que saber hacer algo nos puede generar nuevos recursos a veces le damos importancia a alguna actividad y repente alguna actividad que tenías como algo que era un hobby se convierte yo creo que a partir de este año todos el 20 lo que va del 21 todos aprendimos que aquello que hacíamos como entretenimiento se puede convertir convertir en una salida laboral capricornio momento de contactar con lo económico resulta que empiezan a resolverse asuntos económicos que te podían angustiar empieza como lentamente acomodarse todo lo que es economía la luna se va a encontrar con saturno tu regente eso te genera posibilidades nuevas mañana gran momento para vos un momento sumamente interesante a nivel personal porque este 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 encuentro de la luna con saturno te permite desarrollarte más en lo económico pero también te permite tener mayores posibilidades en lo personal acuario el momento del comienzo del avance del primer paso del de la iniciativa es importante en este momento planificar tu mes lunar que tiene 28 días el tuyo el miel de cualquiera tiene 28 días desde que la luna no visita hasta que no vuelve a visitar son 28 días pasando por diferentes estados pasando por diferentes sectores donde el primero sos vos entonces bueno organiza lo que vos querés hacer contigo y a dónde querés ir mañana la luna vuelve a estar en tu signo en este en en este pasaje por los diferentes planetas que te están visitando que están haciendo de este año tu año por lo tanto vos sos de alguna manera el encargado de acomodar las energías que van generando que se van generando y que te van llegando piscis momento de mantener la calma porque la situación de la luna en este lugar acentúa los momentos de necesidad de introspección es muy probable que tengas que meterte muy para adentro para conectar con tu verdadera esencia para lograr un silencio interior que te permite tomar decisiones que sean acertadas sino a veces podemos equivocarnos mañana te recomiendo que no hagas firmas que no hagas documentos que no de respuestas positivas ni negativas que no te apures porque la luna ya te va a visitar si vos te apuras podés cometer un error y un error a esta altura del partido puede ser bastante complicado o sea que lo ideal sería que estés con mucha 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 calma bueno 094 506 731 es el número en el que te pido que me envíes un vídeo grabado con tu nombre tu barrio y una pregunta general el jueves vamos a primer a ver los primeros vídeos que eligió la producción la producción elige los vídeos en función de lo que los cumplimientos que pedimos que sea vídeo que no exceda los 40 segundos que sean si puede ser más menos más o menos ahí va este que nos que nos interese a todos que la pregunta sea general por ejemplo si sos de tauro y quieres preguntar por el amor no vas a decir soy federico de tauro quiero saber cómo me va a ir a mí en el amor sino que puede generar general por amor por amor puedes preguntar astrología puedes preguntar tarot puedes preguntar psicogeneología colores aromas gemas simpatías la que es lo que se te ocurra hay un montón de preguntas que podemos hacer que yo va a estar encantada de conocerte y además imagínate vas a estar como quien dice vas a estar acá conmigo porque vas a salir vos diciendo la pregunta y yo respondiendo tela bueno que pasen bien nos vemos mañana chau chau